¡Luta, puta! ¡Luta, puta, América! ¡Luta, puta, América! ¡Luta, puta, América! ¡Ah! Ahí está nuestro portero, vamos, con otro de nuestros jugadores, por supuesto también en la portería y con el dorsal número uno, un gran portero que nos ha logrado a conquistar el título, damos la bienvenida a Daniel Azulía.